¿Qué es la propuesta de la pobreza? Es una lucha frontal contra la corrupción y una lucha frontal contra la inseguridad. Lo interesante aquí es bajar los niveles de pobreza del departamento, sigo insistiendo en eso, es que no podemos tener 450 mil cordobeses que estén ganando menos de 6 mil pesos diarios.